Se larga una segunda etapa de lo que tiene que ver con la capacitación para emprendedores. Sí, así es. En el día de hoy lanzamos esta nueva capacitación que hemos denominado Aprendiendo a Aprender, que se realiza en marco de la convocatoria para todos aquellos que solicitaron un microcrédito. Es obligatorio para su asistencia y su finalización, pero lo hacemos exenso al público y a aquellos emprendedores que tengan alguna idea o que estén desarrollando algo. También es la invitación para que estas personas se acerquen a esta capacitación. ¿A dónde pueden acercarse y hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? La inscripción, como venimos haciendo en la Dirección de Desarrollo, es a través de la fanpage de Rosales Produce. Hay un link, es en forma virtual o a través de la página del municipio, Rosales Municipio. Ahí hay un link, lo cual lo lleva al formulario de inscripción. Esto se va, vamos a iniciarlo el miércoles que viene, de 13 a 16. Como siempre, gentilmente, nos ofrece sus instalaciones la UCIAPA. Lo llamamos Aprendiendo a Aprender. Está compuesto por cinco encuentros, por dos profesionales, los mismos que dieron en la primer parte del año, Betina Fernández y Bruno Palmieri. Y bueno, más información, también se pueden acercar acá a la dirección por cualquier consulta. Recordamos que esto está abierto a todo el público, que quiera interiorizarse, que quiera capacitarse. Sí, tenemos una base de gente que pidió el microcrédito, hay unos más de 40 personas, y ellos tienen que mantener el cumplimiento de los requisitos, así que tienen que asistir. Se abre al público, las dos capacitaciones anteriores, que fueron dos tallercitos, fueron de una asistencia de 60 personas, están todos invitados. Esperamos a todos, creemos que va a haber un cupo limitado, más de 60, ya es por una cuestión de sillas, pero los esperamos a todos. Nuestra intención es recibirlos y que puedan asistir todos. Es una capacitación de cinco encuentros, así que también el compromiso de que lo inicia, lo termina, el 4 de octubre, que o algo así. Así que abierto a todo aquel que tenga ganas de aprender con estos dos muy buenos profesionales. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.